¿Quién te explica qué es? Mira Bueno, mira, la música huasca es un género que comenzó más o menos como en 1960 ¿Tú te imaginas eso? Hace mucho, mucho tiempo y es un género que viene de los campesinos, de la montaña en la región de Antioquia comenzaron a hacer esta música es una especie de trova que usa el doble sentido, el humor y esto es algún fragmento de la música huasca, mira Ayer te estuve esperando y me dejaste plantado Negra como no llegaste me quedé con el parado estaba en tu puerta tocando con mi violín y tu padre me echó el perro y casi me muerde el tumi mi nejo no canta pero sí pica la fruta mi selva era la de noche y mi héroe es un igual porque a mí me dio desde el perro enfurecido si no me monto este palo me muerde este mal parís y Colombia tiene las mujeres más bonitas pero hay un inconveniente también hay mucho mariposa mariposa, mariposa, abuela por la mata, el ludo y así te puedes quedar media hora son trovas muy urbanas y muy coloquiales que manejan siempre un humor particular esa es la música huasa un ratito con